Juan Martín Pekini, Hugo Daniel Benítez, Silvana Benchi, Esmeralda Benchi, Miguel Ángel Borda, Miguel Ignacio Quenón, Miguel Ángel González, José Antonio Gutiérrez, Patricio Súbel, Amelia Torres, Gustavo Traverso, 10 consejales presentes, al cuadro del señor presidente. Primero, lectura, consideración y aprobación del Acta XXV-2016 de fecha 12 de octubre de 2016. Punto segundo, notas recibidas de particulares. Punto tercero, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal sobre presupuesto para la Municipalidad de Esquina, ejercicio 2017. Punto cuarto, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal sobre actualización anual de la ordenanza tarifaria para el ejercicio fiscal año 2017. Punto quinto, proyecto de ordenanza de concejales sobre crear registro municipal de músicos y agrupaciones musicales. Punto sexto, proyecto de resolución de concejales sobre nota de la Comisión Identidad con despacho de las Comisiones de Hacienda y Obras Públicas y Acción Social. Y el punto séptimo, proyecto de declaración de concejales sobre nota de la Comisión Identidad con despacho de la Comisión de Hacienda y Obras Públicas y Acción Social. En el orden del día, un proyecto de resolución sobre incluir en la página web oficial del municipio de Esquina una sección para el honorable Consejo de Lideranza. A consideración a la moción de la concejales incluida en la página web oficial del municipio de una sección para el honorable Consejo. Aprobado. Sí, señor presidente, yo quisiera que se incorpore en el orden del día un proyecto de resolución sobre la cobertura de cirugía reconstructiva de la patología mamaria. A consideración a la moción de los consejales, aprobado. Quedan como punto noveno. Gracias, señor presidente. Yo para solicitar la incorporación en el orden del día del dictamen conjunto de la Comisión de la Administración y Gobierno Hacienda y Obras Públicas sobre el proyecto de lanzar de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. ¿Tiene la palabra por el punto no? ¿Puedan escuchar por la acción? Aprobado. Queda como punto décimo. Queda como punto décimo del orden del día. Pido la palabra. Pido la palabra, señor presidente. Gracias, señor presidente. Es para pedirle para incorporar un dictamen de comisión en un proyecto sobre el sistema regulador del servicio de moda. A consideración. Aprobado. Queda como punto décimo primero. Solicito la palabra, señor presidente. Sí, señor presidente. Para incorporar un proyecto de ordenanza referido a materiales de construcción y residuos de construcción. A consideración. Aprobado. Queda como punto décimo segundo del orden del día. Aprobado. ¿Tiene la palabra? Sí, señor presidente. Queda solicitar que se abriera la lectura de la acta, teniendo en cuenta que esta fue el tratado en la documentación. A consideración, la moción de don Ricardo González. Aprobado. Y esta nota dice, al honorable consejo del liberante de la municipalidad de esquina, de nuestra mayor consideración, por la presente cumplimos en informar acerca de la oferta educativa de la escuela técnica doctor Juan Ramón Vidal, que fue solicitada por nota de su despacho. Esperamos resulte de mucha utilidad y que damos a vuestra disposición ante cualquier consulta. Atentamente, Liliana Pérez, rectora. Ahí está todo el detalle de los requeridos por el consejo con respecto a la escuela técnica. ¿Qué hace esta guía para...? No, solamente se invita a que pase la nota... Que pase la nota de la acción social. Acción social para que todos puedan conocimiento. Gracias. Desde esquina, señor presidente y señores concejales, nos dirigimos a ustedes con el fin de hacerles llegar la invitación del programa para la conmemoración del 63 aniversario de la imposición del nombre a nuestro pueblo que se llevará a cabo el día 31 del corriente a partir de las 16 horas. Contando con su presencia, nos despedimos con atenta consideración y respeto. Raúl Antonio Canetti, intendente del Pueblo Libertador. Y el programa también de esa conmemoración. El departamento ejecutivo municipal sobre presupuesto para la municipalidad de esquina en el ejercicio 2017. ¿Para pase la comisión? Exactamente. ¿Para pase la comisión de legislación y gobierno de Hacienda y ganancias del impuesto? Aprobado. La ordenanza del DEM sobre actualización anual de la ordenanza tarifaria para el ejercicio 2017. ¿Ese también debe pasar a las dos comisiones? Sí. ¿Por repaso a las dos comisiones? Aprobado. Visto la necesidad de fomentar, difundir y potenciar a los músicos y agrupaciones musicales locales y considerando que en nuestra ciudad se realizan con mucha frecuencia espectáculos musicales masivos, muchos de ellos encabezados por artistas de reconocimiento nacional. que esta iniciativa pretende promocionar a los músicos y bandas musicales promoviendo el desarrollo profesional, el perfeccionamiento y progreso en este ámbito. Que en nuestra ciudad hoy hay un importante número de músicos y bandas musicales representando a diferentes géneros musicales. que en el ámbito nacional la ley de la música regula una situación semejante, donde en ocasiones que un músico extranjero o agrupación musical extranjera se presente en vivo, en el marco de un espectáculo en el ámbito del territorio nacional, deberá ser contratado un músico nacional registrado, que contará en el evento con un espacio no menor a 30 minutos para ejecutar su propio repertorio. Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 49 establece que la Municipalidad asegurará la plena libertad de las manifestaciones culturales y promoverá y difundirá su desarrollo. Sus planes y programas estarán exentos de dogmatismo y representarán el pluralismo con asignación de recursos y medios necesarios para tal fin. Por ello, la Municipalidad de la Ciudad de Esquina, reunida en Consejo, ordena, artículo primero, créase en el ámbito de la Ciudad de Esquina, corrientes, el registro municipal de músicos y agrupaciones musicales, cuya inscripción será de carácter gratuito con actualización permanente. Artículo segundo, la autoridad de aplicación de la presente será la Dirección de Cultura del Municipio o la que la reemplazare en el futuro. Artículo tercero, dispónese que el DEM, ante la realización de espectáculos de carácter masivo, establezca la obligación que en los mismos participen bandas teloneras locales, solista o grupo musical, estén inscritas en el registro creado en el artículo primero de esta ordenanza. ...de agrupación y bandas locales, para poder garantizar también que cada vez que exista un evento de gran envergadura, se pueda garantizar que se contraten a estas bandas que tienen mucha calidad, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo que se pueda establecer un monto mínimo al momento de contratarla. Y eso estaría bueno que se pueda estudiar en comisión y convocar a las personas del ámbito de la música para poder consultar y ver cuáles son las referencias que se puedan tratar. Por eso solicito que puedan pasar las comisiones de acción social y legislación y gobierno. Muchas gracias. Muy bien, gracias. A consideración, ¿la respuesta del consejero que le pasa a la comisión del proyecto? Aprobado. Y obras públicas, realizadas el lunes 17 de octubre, 20, 20 horas, con la presencia de los concejales Bada Raco Silvia, Bianchi Silvano, Barrio Mancini María de Los Ángeles y González Miguel Ángel. Este dictamen aconseja aprobar el siguiente proyecto de resolución el cual dice en el visto la nota ingresada en el Honorable Consejo del Liberante con mesa de entrada número 5625, folio 305, de fecha 7 de octubre de 2016 de la Comisión Identidad de la Cuarta Sección Malvinas Sur, Departamento de Esquina. Y considerando que la Comisión Identidad Personería Jurídica número 5163, barra 11, se dirige al Honorable Consejo del Liberante a efecto de invitarlo a la decimotercera fiesta de la identidad a realizarse el día 12 de noviembre del presente año, que además solicita tenga bien analizado la posibilidad de colaborar con un aporte de combustible para grupos electrógenos, que este Honorable Consejo del Liberante, receptor de las inquietudes de las instituciones de esquina, correspondiendo elevar el pertinente requiriendo al Departamento Ejecutivo Municipal. Por ello, la Municipalidad de la Ciudad de Esquina reunida en Consejo resuelve Artículo primero, enviar al DEM para su conocimiento y demás efectos copia certificada de la nota mesa de entrada número 5625, folio 305, de fecha 7 de 10 de 2016 en dos fojas, remitida por la Comisión Identidad de la Cuarta Sección Malvinas. Artículo segundo, girar copia la presenta al DEM, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Identidad para su conocimiento y demás efectos. Y en el segundo dictamen, digamos, en el mismo dictamen, pero aconseja aprobar el proyecto de declaración que dice, en su visto, la nota ingresada en el Honorable Consejo del Liberante, mesa de entrada 5625, folio 305, de fecha 7 del 10 de 2016, de la Comisión Identidad de la Cuarta Sección Malvinas, Sur, Departamento de Esquina, sobre invitación a la decimotercera fiesta de la identidad. Y considerando que la decimotercera fiesta de la identidad se llevará a cabo el día 12 de noviembre del presente año en el predio Identidad Rodolfo a Pianucci de la Cuarta Sección Malvinas, que el espectáculo es relevante en toda la zona rural, contará con la presencia de manifestaciones como de arte, la música, la belleza, la idiosincrasia, el baile y las costumbres propias del lugar y de su gente. Que, como ediciones anteriores, la Comisión Identidad Personería Jurídica número 5163, o a la 11, tendrá a su cargo la organización, que el Honorable Consejo del Liberante ha declarado de interés cultural permanente la fiesta de la identidad, que este Honorable Consejo del Liberante apoya las fiestas populares y culturales que promueven las costumbres tradicionales de nuestra localidad y de la provincia de Corrientes. Que, teniendo en cuenta el marco cultural de tradición e identidad y las actividades previstas como son las destrezas criollas, almuerzo típico, acto central con homenaje al peón y trabajadores rurales, desfiles de agrupaciones gauchas, distinciones, elecciones de la paisanita y del paisanito, para concluir con el gran festival y la elección de la reina de la identidad. Que, el Honorable Consejo del Liberante adhiere a la 13ª fiesta de la identidad, declarándolo de interés municipal. Por ello, la Municipalidad de la Ciudad de Esquina de la Unión Consejo declara, artículo primero, declarar de interés municipal la 13ª fiesta de la identidad al realizarse el día 12 de noviembre del presente año en el previo identidad Rodolfo Arbi Anunci de la 4ª sección Malvina, departamento de esquina. Artículo segundo, girar copia de la presente Arnén a la Comisión de Identidad y a la Dirección de Cultura para su conocimiento y demás efectos. Artículo tercero, deforme. aprobado. Bien, este proyecto de resolución tiene como fin justamente eso, solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, ya que hoy por hoy tenemos una página web oficial del municipio de Esquina, que es www.esquinacorrientes.gov.ar, que se incluya dentro de esta página una sección denominada Honorar del Consejo de Liberante, donde figure básicamente las autoridades, los trabajos de comisión, cómo están formadas las comisiones, horario y día de reunión y las sesiones, el orden del día primero, las sesiones, qué se trató en las sesiones y qué fue aprobado en cada sesión. Esa es la idea un poco, seguramente esperaremos al ok y después diseñaremos cómo va a ser el manejo. Solicito que se lea el proyecto, por favor, y voy a pedir a los padres el tratamiento solicitado. Proyecto de resolución, vindo la página web oficial del municipio de Esquina, www.esquinacorrientes.gov.ar, y la necesidad de crear una sección para el Honorable Consejo de Liberante, y considerando que es necesario crear un medio de comunicación digital para la difusión de la labor legislativa municipal, que en la sección digital del Honorable Consejo de Liberante se publicará información tales como autoridades, comisiones, integrantes, día, horarios y proyectos, orden del día, secciones, ordinarias, extraordinarias, especiales, orden del día, etcétera. Que los Honorables Consejos de Liberante de otros municipios, la Legislatura Provincial y Nacional, utilizan la vía virtual para informar las distintas actividades institucionales. Que Internet es un sistema global que permite la creación de páginas web, las cuales son herramientas actuales de información y comunicación que pueden ser útiles y accesibles para la comunidad en general. Por ello, la Municipalidad de la Ciudad de Esquina, reunida en Consejo, resuelve. Artículo primero, solicitar a TEM la incorporación a la página web oficial del municipio de Esquina, www.esquinacorrientes.gov.ar, una sección para difusión de información y actividades del Honorable Consejo de Liberante de la Municipalidad de Esquina. Artículo segundo, girar copia de la presente antena y a la Dirección de Prensa Municipal para su conocimiento y demás efectos. Artículo tercero, de forma. Pado. En general. Aprobado. Artículo uno. Aprobado. Proyecto de Resolución sobre Ley Nacional 26.872 Sí, señor Presidente, solicito por la Secretaría que se vea el proyecto y solicito a mis pares que un tratamiento sobre tabla. Proyecto de Resolución visto la adhesión a la Ley Nacional 26.872 patología mamaria que garantiza la cobertura de cirugía reconstructiva y considerando que la Legislatura Provincial aprobó por unanimidad de los 45 miembros que le entregan la adhesión de la provincia de corriente a la Ley Nacional 26.872 sancionada por el Congreso Nacional en el año 2013. Que en el mes de la concientización del cáncer de mamas el Poder Ejecutivo Provincial vetó la adhesión a la Ley Nacional que la normativa nacional especifica la necesaria adhesión por parte de las jurisdicciones provinciales hace extensiva la cobertura de todas las obras sociales y entidades de medicina prepaga. Que la Ley Nacional obliga a los establecimientos de salud público y las obras sociales a incluir la cobertura de la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria así como la provisión de las prótesis para las presuntas pacientes que padezcan la enfermedad del cáncer. Que de esta manera la provincia de corriente queda asignada de irse a la Ley Nacional 26.872 imposibilitando garantizar la atención a todas aquellas mujeres que precisen practicarse la reconstrucción mamaria. Por ello la Municipalidad de Quina reunida en Consejo resuelve artículo primero expresar el repudio del honorable Consejo del Liberante al veto efectuado por el titular del Poder Ejecutivo Provincial a la adhesión de la Ley Nacional 26.872 patología mamaria cobertura de cirugía reconstructiva que fueran aprobadas por unanimidad en ambas cámaras de la Legislatura Provincial artículo segundo del foro a consideración del tratamiento sobre el tabla tiene la palabra el consejero mamaria del dictador y me enteré hace muy poco tiempo de esto realmente desconozco el fundamento de la de la actitud que tuvo el Ejecutivo Provincial por lo tanto yo pediría que pase dentro de la Comisión y que se pida los informes necesarios para poder tener conocimiento en profundidad cuáles son los motivos que el Gobernador ha manifestado para rechazar este tema con este medio de la Comisión no es que estoy desconociendo la importancia del tema por el contrario es de mucha importancia pero antes de tomar una decisión de una magnitud que es muy importante que este cuerpo pueda tomar me parece a mí y de mi parte expreso la necesidad de contar con el conocimiento suficiente para poder expresarme en su entero yo le requeriría que pase la Comisión la palabra de usted señor presidente yo solamente quiero considerar que al ser aprobado por una unanimidad en la Cámara Provincial creo que los diputados y senadores provinciales lo habrán estudiado perfectamente este proyecto para que se pueda aprobar de esta manera y acá en esquina hay un montón de mujeres que tienen cáncer de mama muchos saben la cuestión también no solamente económica sino también psicológica de la persona al no tener los senos al mirarse al espejo y creo que es muy importante como cuerpo podamos despedirnos y mostrar nuestra opinión acerca de este tema yo creo que al no ser tampoco una cuestión vinculante la decisión que tomemos no tiene importancia así que si se aprueba manifestar nuestra opinión a la hora de que el gobernador decida o no ventar esta ley muchas gracias tiene la palabra tiene la palabra el consejero doctor si señor presidente de acuerdo a a este veto no dio digamos una respuesta el señor gobernador este el porqué de de vetar esta esta ley y yo creo que las mujeres no están más exentas ninguna los hombres también tienen mujeres tienen sus hijas tienen nietas sobrinas tías es muy importante esto porque si es una hoy justamente 19 de octubre es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mamas y el mes de octubre es el mes justamente del cáncer de la lucha no del cáncer entonces me pareció ya que yo no no sufro digamos de esa patología de mamas pero sí he pasado por por algo similar y la estoy pasando entonces me parece a mí injusto de que una obra social o un hospital público si no tienes cobertura que no te puedan brindar un servicio de esa munditud es verdad que tenemos que pasar por psicólogos psiquiatras y un montón de cuestiones por eso es que presento este proyecto bueno si acá mis padres nos quieren acompañar bueno que pasa comisión y pide el concejal González yo pido tratamiento sobre tabla así que bueno que se vote nominado la votación señor presidente si que sea nominado señor presidente sin la palabra los de los señor presidente como no entiendo nada de medicina quiero dejar claro que con lo que yo he expresado me pongo en contra de la cura de esta enfermedad y cosas que se pare simplemente simplemente dije y vuelvo a repetir que los motivos de este evento no lo conozco si realmente también tenemos que tener en cuenta que este es un problema de la provincia que nosotros no lo vamos a solucionar pero antes de manifestarnos sobre este tema que es un tema muy delicado vuelvo a repetir es que pedí que pase a comisión pero no me opongo a la cura de esta enfermedad que sé que es malísima y que cualquiera de nosotros nos puede pasar esto es que quede claro señor presidente muchas gracias a consideración el tratamiento sobre tabla en forma nominal lo vamos a hacer por favor de ustedes así que vaya una sí señor presidente es un tema sumamente sensible y utilizar o por allí dar un mensaje equivocado a la comunidad como mujer como persona que ha vivido en la familia una situación de la que se está expresando aquí es la verdad que pido que se trate el tema con mucha responsabilidad y que realmente se dé a la comunidad el mensaje que debemos tratarlo como concejales en este recinto por supuesto por supuesto que es una enfermedad que no solamente afecta al paciente sino a toda la familia que hay que buscar un acompañamiento integral y más que nadie los poderes del estado pero esto no quita a la necesidad de un estudio y de un dictamen con seriedad en lo que respecta a una decisión que ha tomado el señor gobernador de la provincia que seguramente debe tener motivos fundados y que los debemos conocer antes de tomar una decisión como cuerpo por eso mi voto es acompañando la postura del señor González del concejal González y que no obedece en ningún momento estar en contra de un tratamiento y de otras cuestiones que se han hecho aquí simplemente un estudio y una fundamentación en la decisión que vamos a abordar Juan Martín Bequín Benítez Hugo Sí señor presidente yo estoy por la moción de la concejal Torres porque creo que es un un tema muy importante y no es que solamente tenemos que evaluarlo nosotros sí es cierto tenemos que evaluarlo pero esto ya viene por una evaluación y una aprobación desde el gobierno nacional de los legisladores del gobierno provincial desde casi la mayoría de los consejos del liderante de la provincia por eso es que repudio localmente la actitud más allá de que ellos puedan decir lo que quieran después de la actitud de mandar un proyecto tan importante como este de la reconstrucción mamaria de la ley de la reconstrucción mamaria con respecto al cáncer de mama y bueno en eso ya estamos acostumbrados pero bueno tendremos que aceptar todo esto por estar en minoría pero es muy lamentable estoy por la opción de la concejal Torres gorda perdón Bianchi Silvana si señor presidente yo voy a voy a votar a mis compañeros voy a votar por la por el pasacomisión yo si mal no leo el artículo 1 dice expresar el repudio del honorable consejo del liderante al veto del señor gobernador acá me parece que estamos poniendo sobre la mesa cuestiones metamente políticas esto no quiere decir que uno esté en contra de la lucha contra el cáncer o en contra de los beneficios que se le pueda dar un paciente yo trabajo en el área de salud sé la importancia que tiene y apoyo la lucha contra el cáncer y todos los beneficios que puede tener una paciente pero acá estamos expresando el repudio del consejo al veto del gobernador no me parece un motivo que traigamos hoy de discusión podríamos discutir nuestro tipo de cosas o de última estudiar la posibilidad de adherirnos a cosas que beneficien al paciente y no poner sobre la mesa cuestiones políticas nada más señor presidente de bordo Miguel Ángel gracias señor presidente visto que el poder ejecutivo provincial vetó la adhesión a la ley nacional 26.8 72 sabiendo que el ejecutivo provincial ya tomó esta facultad que le compete nosotros no conocemos este fondo de por qué se determinó esto y para tener más conocimiento del tema pido que se pase a la comisión de acción social acompañando la moción del concejal González muchas gracias yo también voy a acompañar la moción del concejal González porque realmente no estoy interiorizado en el todo de lo que es cuáles fueron los fundamentos del veto del señor gobernador no sé si fue veto parcial veto total qué fundamentación ha vivido quisiera saber los por qué del veto yo acompaño en la lucha de las mujeres por este flagelo que las las preocupa y ocupa y siempre vamos a estar en la lucha para una mejor calidad de vida de los pacientes que padecen esta enfermedad así que yo quisiera que pase a la comisión y y de ahí dar una un dictamen de lo que realmente lo apoyó consejero González Miguel si señor presidente también quiero pensar que me dieron la palabra de la consejera de Silvana y en Chico que en realidad lo que se está tratando acá es el veto y no la la ley que es la que ha promocionado todo este problema y luego realmente lo que es inaceptable es que se tenga que hablar del repudio a las decisiones que toman los consejales en el uso de sus facultades este proyecto faltaría una parte que sería el acompañamiento de donde está el veto que es lo que dice el veto realmente porque acá me informan que hay un veto pero no sé qué es lo que dice tampoco es decir que inclusive acá faltan datos para poder tratarla inmediatamente señor presidente solamente quiero nuevamente expresar en el día internacional de la lucha con el alcance de mamón estaba viendo que afuera de la municipalidad la dirección de la mujer y el niño estaban realizando actividades reconociendo a las mujeres que tienen esta triste enfermedad no es cierto muy difícil solamente quiero manifestar mi acompañamiento mi apoyo voy a apoyar la reunión de la concejal Amelia Torres más que nada creo que esto está acompañado a una serie de políticas de Estado que el gobierno provincial hace 10 años está llevando adelante donde la salud y las cuestiones de la gente que está dentro de la provincia creo que tiene otras prioridades que ante la salud y la educación hace poco estábamos viendo el escenario de los médicos comunitarios muchos despedidos aproximadamente 30 aquí en la localidad de Quina algunos sé que fueron incorporados pero que la provincia hacienda más de cientos más que nada solamente quiero expresar mi repudio más que nada las políticas que lleva adelante el gobierno provincial en materia de salud y manifiesto nuevamente como movimiento a la noción de la concejal que se está tratando justamente hoy en día tan importante lo que hace a esto este tema yo creo que es necesario probarlo como se aprueban tantas cosas sobre tabla digamos sin por ahí ver algunas cuestiones es importante o sea ni una menos es importante no esperar ni un minuto más lo que hace a la y traigo acotación también en el tema de lo que hace a la lucha ¿no es cierto? que hoy están llevando y levantando la bandera el género femenino ¿no es cierto? con respecto a lo que hace la violencia del género y demás pero justamente esta es una patología que afecta específicamente también a las mujeres y como padre de dos hijas yo bajo ningún punto de vista puedo permitir que sea gobernador o quien fuere por más poder político que tenga que tome este tipo de decisiones arbitrarias con respecto al manejo de la salud pública y a las diferentes cuestiones así que yo acompaño la moción de la concejal de Torres Amelia Torres sí señor presidente yo presenté este proyecto porque justo se da lo cierto un día antes del día mundial contra el cáncer de mama se da este veto más allá de los motivos que haya sea presupuesto o fuera lo que fuera se trata la vida de un ser humano y yo creo que la vida de un ser humano no se paga con nada esto no es política como dice la concejal Bianchi no estoy haciendo política porque en muchos proyectos y en muchas cosas yo acompañé al oficialismo solamente que quiero expresarme yo en esto porque ya que soy parte también de la salud y hace muchísimos años que estoy trabajando y he vivido y he visto un montón de casos que fueron inevitables y que bueno vi el sufrimiento tanto de la enferma como de sus familiares y me toca muy de cerca esto no es política concejal Bianchi usted sabe bien de que yo en muchas cosas yo he acompañado y voy a seguir acompañando siempre y cuando a mí me parezca que está bien pero respeto su decisión respeto lo que opina y bueno pero nada más que quiero aclarar de que esto es algo muy importante algo que nos toca muy de cerca y nadie está más exento de esto nada más otra vez Gustavo mis padres han argumentado digamos el porqué yo estoy de acuerdo en realidad con todos pero acá hay una cuestión a mí me tocó muy de cerca este año yo perdí a mi hermana justamente por ese tema de nadie como padre no poder reconocer este problema yo creo que esto es vida humana y acá lo único que estamos exponiendo es un repudio algo que ha ocurrido y yo no voy a encontrar argumentos ni nadie me va a decir por más argumentos que digan nadie me va a hacer dar vuelta esta posición yo lo viví con mi hermana y para mí no existe ningún argumento del porqué haya provocado este evento el Ejecutivo Municipal el Ejecutivo Provincial perdón y estoy de acuerdo con voy a apoyar la moción voy a votar a favor de la moción de la consejera Torres me pasa con despacho de las comisiones legislación y gobierno hacienda y obras públicas y ecología medio ambiente sobre el programa integral de residuos de aparatos eléctricos electrónicos y el dictamen de legislación y gobierno hacienda y obra pública en mayoría con la presencia en reunión del día lunes 17 en conjunto estas comisiones primero proyecto de ordenanza con despacho de la comisión de legislación y gobierno ecología y medio ambiente sobre el sistema regulador de servicio de poda y este es un proyecto donde se trató en la comisión de legislación y gobierno que tiene un dictamen en mayoría que se realizó en una reunión del día lunes 17 de octubre 19 y 10 horas con la presencia de los concejales Barrio Mancini Borda y González donde se aconseja no considerar la aprobación de este proyecto de ordenanza teniendo en cuenta que el sistema de poda ya está regulado a través de la ordenanza 29 del 2010 la presente ordenanza en vigencia es una normativa uniforme y amplia que oportunamente fue confeccionada entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el INTA Delegación Esquina asimismo es necesario evitar la contraposición de legislación sobre la misma materia y este dictamen a consideración del dictamen de ecología medio ambiente y turismo en una reunión del día martes 18 de octubre 20.15 horas con la presencia de los concejales Borda Bequini Traverso y Torres aconsejan adherir al despacho de la Comisión de Legislación y Gobierno los argumentos que veo acá que aconseja Nodri más que nada la ordenanza yo la leí la ordenanza 29 de 010 tiene un espíritu que regula más que nada el sistema de poda pública el proyecto de ordenanza que yo había presentado se refiere más que nada al sistema de poda privada como crear un marco de regulación para las personas que de modo privado trabajan en eso el Estado pueda acompañarnos también pero obviamente por mayoría yo solamente quería dar esta opinión gracias aconsejación aprobado en el municipio de esquina la carga de descarga y la ocupación de la vía pública por maquinarias de diferentes materiales este proyecto de ordenanza obedece a la necesidad de regular o de normar el uso de la vía pública del espacio público del espacio común con materiales de construcción y también los recibos provenientes de la construcción pido al cuerpo o sea solicito el pase a comisión de este proyecto que digan que esté a consideración si lo quieren leer acá o si lo quieren pasar directamente a comisión pedirían que vaya a la comisión de hacienda y de obras públicas por el contenido y a ecología y turismo también porque si bien regula cuestiones particulares de construcción también tiene que ver con la seguridad con la estética y la higiene de nuestra ciudad aprobado comisión a las tres comisión vamos a dejar el pizarro para ayudar a la rienda con la rienda con la rienda con la rienda con la rienda Gracias.